Música Música Se cojan de coyeicuá Mitá mamá pagina Y suerte ve Si peteiza como coide Ay po ponte la pa yeicuá A na ya jala mo pete Iba yeicuá Mitá jina u pepe No haya puta y pao que cupepe O haza mi aleña mañá Música Mediante te coce Iguama Iye gustante Con la ciudad Iye de jacoyabuiro Ite marjiríba A mi te amo ma No a peteizaIKináñande Nenada de co amarte Se co co a baja Entendem be Si reye tengo ya lleje C Música